¿Qué pasa? 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 No le llames, terapia de show, mucho chocolate aquí en el bloque fue la Babel, dulce como tú ninguna, como Johnny Noble, dinamita para el corner, viajo para no volver, salir del borde, dile que se aplique vía de escape, ya aprendió del trueque, ya apagó sus niques. Y ahora que está lloviendo todos quieren tique, polvo del 47, malla del 73 que no dispara bala más te baja al piso, cuatro flacos trabajando donde no se ve y confianza suficiente para bajar el ritmo, zulos, guapos, contando billetes mis flacos, por lo malo, malo, tuvo recompensa, sacrificio. No, 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 no. No, 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 no. Al final del día no le llames, te dije confía cuando nada había y pintaba tan feo, cuando ninguno botaba y pensaba en solo era el recreo, siempre tuvo claro lo que quería ser. No soñaba un carro ni una suite de hotel, nunca quiso pa' mamá, mamá, aquí lo ves, no me vieron en su juego, perro, fuck, fuck, damn. Soñaba la vida cuando no tenía, empezaba de cero, recuerdo a mis padres luchaban, decían, no importa el dinero. Tengo hermanos que se han ido y les sigo fiel, descansan en mi cielo pero allí me ven, a veces tengo dudas tanto va y ven, pero el día que me vayas ahora lo hice bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La melodía que no sale Al final del día no le llame La melodía que no sale 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 La melodía que no sale